Hola a todos. Buenos días. Gracias. Bienvenidos a esta sesión. Gracias. Vayan a su buen estado de Qigong. Primero. 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 Piensen que somos la comunidad de conciencia global. Nuestras conciencias se mezclan unas con otras formando un gran campo de conciencia. Esta es nuestra comunidad de conciencia. Primero. Primero. Es importante pensar de esta forma. Conscientemente conectar con los demás. Con todos. Sientan nuestros corazones juntos. Sientan nuestros corazones juntos. Estable. Armonioso. Global. Sientan este estado. En este campo de conciencia poderoso. En este campo de conciencia poderoso. Practicaremos juntos. En el proceso de práctica. En el proceso de práctica. Nuestras conciencias juntas enviarán información de amor universal. Parish. Soportándose unas a otras. Soportándose unas a otras. Purificando nuestra energía. Transformando nuestra energía. Transformando nuestra energía. Tocando creando una nueva vida. Juntos creando una nueva vida. Al mismo tiempo. Usamos el campo de conciencia. para limpiar todo el campo de conciencia de la humanidad. Cuando la conciencia de toda la humanidad se conecta junta, es el campo general de conciencia. Este campo de conciencia es muy complicado. Hay mucha información positiva y negativa junta. Hay muchos conflictos. Pero cuando conectamos juntos, es importante crear un campo de conciencia de alto nivel, armonioso y consciente. Este campo de conciencia puede ir a través del campo de conciencia social, purificando el campo de conciencia social, traer paz y armonía al mundo. Nuestras conciencias, el campo de conciencia, no es solo para purificarnos a nosotros mismos, sino también purificamos el campo de energía del mundo desde el campo de conciencia. Purificamos el chi interno de todos, el campo de chi del mundo natural. Ese campo también puede ser más puro y organizado. Ahora, vamos a comenzar la práctica. Cerramos los ojos gentilmente. Experimente directamente que somos conciencia. Somos conciencia independiente. En el momento presente, nuestras conciencias se apegan a nada. Son independientes. La conciencia solo se mantiene consigo misma. Este es el fundamento. En nuestra comunidad de conciencia, Primero, todos, necesitan traer de vuelta su conciencia. Para que la conciencia se experimente a sí misma, al interior. Nuestra comunidad de conciencia debería de construirse desde estos fundamentos. No perderse a otros, no perderse a sí misma, ni apegarse a otros. Primeramente, ustedes necesitan conectar con ustedes mismos. Este ser no es solo una idea o un pensamiento lógico. Es el momento presente puro y claro que se experimenta a sí mismo. Si nos experimentamos a nosotros mismos de forma pura, en el momento presente. Si tienes pensamientos, vas a creer que eso eres. Esto es mío. A eso le llamamos ego. Lo que viene desde el marco de referencia del pensamiento lógico. Pero ahora, observa y experimenta el ser puro. Mantenganse a este nivel independiente. Desde el nivel de la conciencia, pueden sentir que son independientes. Y al mismo tiempo, pueden experimentar que son la totalidad. No se separan de las otras cosas. En la totalidad, se mezclan con todo. Sin apegos. Este es un estado armonioso, natural de comunión. Por ejemplo, sientes tu cuerpo en la conciencia y te apegas a tu cuerpo, a las sensaciones. Tienes estas sensaciones del cuerpo en la conciencia. No les prestas atención, solo experimenta que eres conciencia pura. Ahora, nos damos cuenta que en esta sesión, todos están en nuestra conciencia, pero no nos apegamos a nadie. Ellos son libres, tú eres libre. Somos una totalidad armoniosa. Todos son conciencia independiente. Es como si hubiera muchas lámparas. Tienes mil lámparas. Cada lámpara es independiente. Pero sus luces se mezclan, se unen. Cuando las luces se mezclan, se vuelven un océano de luz. Cuando estas luces se unen, se vuelven un océano de luz. Así que pueden sentir que mi conciencia está en su conciencia. Y su conciencia está en mi conciencia. Las conciencias de todos se mezclan unas con otras. De forma independiente. Como en la misma época. Y al mismo tiempo, somos independientes. No nos apegamos a otros. Desde este nivel. Nuestras conciencias independientes. Nuestras conciencias independientes. Se juntan con las de todos. Creando el gran campo de conciencia global. No nos apegamos a nada. Naturalmente, nuestra conciencia llegará a un alto nivel. Es libre, pacífica y armoniosa. Es libre, pacífica y armoniosa. Podemos decir que nuestras conciencias se funden en una. Y no pensamos en esto. Solo lo hacemos de forma simple. Pensamos que nuestras conciencias están juntas. Solo experimenten. Solo experimenten este poder. Solo experimenten este poder. Un poder puro despertando. Completamente relajados. Completamente relajados. Pero para esta sesión. Lo vamos a usar para mejorar nuestro sistema inmune principalmente. Nuestro gran campo de conciencia. Lo usaremos para mejorar el sistema inmune. Para transformar la vida y sanar todo tipo de problemas. En este campo de conciencia pure, todos solo necesitan relajarse. Relajamos la conciencia. Relajamos la conciencia. Primero, abandonen toda intención. Entre en un estado puro y claro. No hay intención. No hay intención. Si sientan que este campo de conciencia y el universo son uno. Sientan que este campo de conciencia y el universo son uno. Manténganse cada vez por más tiempo en este estado. Mantengan este estado por un tiempo prolongado. Relajados. Relajados. This is our high-level awakening consciousness community. Esta es nuestra comunidad de alto nivel de conciencia. Esta comunidad debe ser armoniosa y pacífica. Gradualmente despertando. Gradualmente despertando a la conciencia. Despertando más y más. Pura. Ayer hablamos. Ayer hablamos. Ayer hablamos. Ayer hablamos. En el asalto del sistema inmune. Estos tres niveles se mezclan formando una totalidad, pero la conciencia es el nivel más alto. Este nivel directamente decide la transformación de la energía y del cuerpo físico. Ahora sientan que este campo de conciencia es muy estable. Cuando nos unimos corazón a corazón, este sistema inmune de alta conciencia se vuelve más y más poderoso. Este gran campo de conciencia gradualmente podrá transformar, limpiar todo tipo de información negativa. De hecho, este campo de conciencia pura va más allá de toda información de bajo nivel. La información de bajo nivel no puede influenciarte. Ya has ido más allá. Por ejemplo, la información del mundo material, puedes ignorarla fácilmente. Las sensaciones del cuerpo físico, aunque la información está ahí, no tiene influencia en ti. Te das cuenta que eres independiente y te mezclas en el gran campo de conciencia de forma independiente. Usando este poder, como una gota de agua que se mezcla en el océano, tiene la información del poder de todo el océano. La ayuda a estabilizarse. Ok. Ahora, vamos a usar nuestro campo de conciencia de comunidad para transformar al cuerpo. Observen el espacio interior de la cabeza. Sienten el campo de conciencia. Sienten el campo de conciencia entrando al nivel más sutil de la cabeza. Relajados. El nivel más sutil desde el interior de la cabeza. Se expande y se mezcla con el gran campo de conciencia. Se mezcla en el universo. Observen el espacio interior del cuello. El espacio interior del cuello se mezcla en el gran campo de conciencia. Observen el espacio interior de hombros y brazos. Sienten el campo de conciencia interior de la cabeza. Sienten que el campo de conciencia interior es muy poderoso y va a través de todos los niveles sutiles del Chi. Los músculos, huesos, tejidos, órganos de Chi. El espacio interior de los brazos. El espacio interior de los brazos se mezcla en el gran campo de conciencia. Vacío, se mezcla en el universo. El campo de conciencia observa y va a través del espacio interior del pecho. Sientan que la conciencia trae Chi de amor universal al interior. Trae armonía al interior. El espacio interior del pecho se relaja. El espacio interior del pecho se relaja. Vacío. Se mezcla en el campo de conciencia. Se mezcla en el universo. Se abre. El espacio interior del pecho. El espacio interior del pecho se abre. O sea. Se levanta esta estrella. Se atrae. Nuestra conciencia va profunda al interior, y un proceso de mezcla y transformación sucede al mismo tiempo. Porque la conciencia trae chi universal, que se mezcla con el chi interno. Cuando la conciencia va al interior, transforma, crea hormonio. Sientan que esto ya pasó. Sientan el espacio interior del abdomen. El campo de conciencia va profundo al interior, de forma natural. Sientan que se abre, se abre, y se mezcla con el campo de conciencia y el universo, de chi puro. El campo de conciencia observa a través del espacio interior de la columna. Observamos las cervicales. Torsales. 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 Lumbar. Lumbares. El sacro. El sacro. El sacro. El sacro. El cóccix. Toda la columna. Se vuelve espacio transparente. Se vuelve espacio transparente. Se mezcla en el gran campo de conciencia infinito. Nuestro poderoso campo de conciencia observa el espacio interior de las piernas. El interior de las piernas es transparente. Se mezcla en el gran campo de conciencia. Experimente en este campo de conciencia. Experimente todo el espacio interior del cuerpo de Chi. El campo de conciencia se mezcla en el espacio interior del cuerpo de Chi. El cuerpo de Chi se abre. Se mezcla en el gran campo de conciencia pura. En el universo infinito. Siente en el cuerpo de Chi. Siente en el cuerpo de Chi. El campo de conciencia pura. Y el universo, los tres, son uno. Pasión. Pasión. Esta es una completud armoniosa y consciente. En este estado de totalidad. En este estado de totalidad. En este estado de totalidad. Pronunciamos cinco palabras. Para transformar todo el cuerpo de Chi. Transformar y limpiar todo tipo de problemas. Haciendo nuestro cuerpo de Chi. Haciendo nuestro cuerpo de Chi más y más puro, más y más armonioso. Estas palabras son. XU. MING. TONG. HI. MI. TONG. What's the word? XU. La primera palabra. XU. 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 You feel the whole body. Significa que la totalidad se vuelve más y más fina y pura. Ahora pronunciamos shi con un susurro silente. Sientan la conciencia hacerse más y más pura. La totalidad de chi infinita se vuelve más y más pura. Sientan la conciencia. Sientan la conciencia. Sientan la conciencia. Empty. Very, very peaceful. en paz. La segunda palabra es LING. LING significa awakening and efectivo. When you say LING you feel the infinite purity in entirety become more and more awakening sientan la la totalidad completa despertando y al mismo tiempo sintiendo la conciencia despertando purificando la totalidad de forma efectiva muy efectiva LING LING es el estado básico de la conciencia del verdadero ser es volverte autoconsciente este estado de despertar está en todo el campo de conciencia y en el universo la tercera palabra la tercera palabra es hua la tercera palabra la conciencia pura despertando envía información desde su profunda intención transformando hua es transformar hua significa transformar but you need to feel hua listen happen in the awakening consciousness este hua sucede the awakening consciousness in the whole qi entirety en la conciencia despertando y en toda la totalidad en el cuerpo de chi happen in consciousness that same time happen in the whole qi body al pronunciar hua sucede en la conciencia y también en todo el cuerpo de chi se transforma se transforma la conciencia pura da esta información y sientan que la intención sucede esta intención está en la totalidad infinita creando un nuevo estado cuál es tu intención tu intención es volverte completamente sano limpiar y transformar todos los virus coronavirus coronavirus pih transformar todo tipo de células cancerígenas todo tipo de bloqueos o problemas tu intención la intención de la conciencia pura transforma esta intención da la información se transforma se transforma en lo que tú quieras lo que deseas es tu intención principal después la información aparece hua incluye el proceso de transformación y el resultado el resultado es lo que tú quieres esta información tiene que aparecer en tu conciencia en la conciencia consciente y esta información se vuelve realidad confías en esta información en tu conciencia consciente y sientes realmente esta información en tu conciencia que es real hua se transforma en un estado muy sano muy limpio claro y sano hua es muy importante hua es muy importante hua a veces diremos hua san se transforma el problema se transforma en chi y desaparece pero una vez que desaparece que quieres que aparezca se transforma a un estado de salud y la información sana aparece hua siente la totalidad consciente al interior hua experimenten que hua no está haciendo no lo digo yo al pronunciarlo su conciencia su conciencia pura lo está pronunciando y el resultado aparece y pueden percibir que ya están san la cuarta palabra después de la transformación Ming aparece Ming es brillante y transparente sientan la totalidad volverse transparente y brillante Ming muy clara muy clara muy clara muy clara like a very pure transparent light como una luz brillante y transparente Ming 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 the last word la última palabra T-O-N-G 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 armonioso en armonía con el universo no bloqueo ningún bloqueo existe no más problemas este es un gran universo este es un gran universo consciente y armonioso. Relajado. So, when we say the five words, don't only say it much, you hear a bunch of words, no solo las pronuncia en la boca. This kind of information, this kind of state entire state, cada palabra es información y un estado de totalidad en sí mismo. Las cinco palabras se mezclan unas con otras, formando un estado de totalidad. Cada palabra te dice un aspecto. Ok. Sientan que somos espacio de conciencia infinita que se mezcla, se vuelve uno. muy puro y fino. Muy puro y fino. conciente. Consciente. Transforma into what you want. Se transforma en lo que quieres. Me transparente, limpio. y claro. limpio y claro. Completamente abierto. Sin ningún problema o bloqueo. Todo está en armonía con el universo. Mi. Ho. You sit together with me with very small sounds. Ahora las pronunciamos juntos con sonidos pequeños. Sientan que esto sucede en el campo de conciencia. Shuu. Sientan que esto sucede en el campo de conciencia. Sof. Relax. Empty. Vacío, relajados. Se vuelve un estado armonioso y sano. Ahora, esta conciencia pura se pone de pie y nos pone de pie. Y nos ponemos en postura de meditación de pie. Si te sientes cansado, también puedes estar ahí. Están bien, todos de pie, por favor, con los pies juntos. Separando el pie, separando los pies a la anchura de los hombros. Sientan que aún somos conciencia pura en estado de totalidad. Relajados. Vacío. Vacío. Sostengan una bola de chi entre sus manos y eleve en esa bola de chi. Sostengan la bola de chi frente al pecho. Relajen los brazos de chi. Relajen el cuerpo de chi. Flexionamos las rodillas ligeramente. Bajúe levantado. Marvilla gentilmente contraída. Relajen toda la columna de chi. Relajen las piernas de chi. Bajúe conecta con hui yin. Bajúe conecta con hui yin. Se eleva gentilmente. El peso de todo el cuerpo de chi se distribuye en toda la planta del pie uniformemente. Observen todo el espacio interior del cuerpo de chi expandirse. Mezclándose con todo el universo. Mezclándose con todo el universo. Ahora. 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 Nuestra conciencia y el sistema inmune se mezclan. Y el sistema inmune se mezclan. Ahora. al interior profundo del cuerpo de chi. Y desde este estado de chi, hacemos abrir y cerrar. Los codos dirigen a las manos de chi. Abrimos. Muy relajados. Gentilmente. Sientan el espacio del chi. Desde el interior profundo, abriendo y expandirse. A todas direcciones. Abrimos. Abrimos. Cerramos. Closed. Closed. Sientan el chi yendo al interior, al espacio profundo. El chi al interior es abundante. Abrimos. Abrimos. Nos mezclamos en el campo de conciencia. El campo de conciencia pura es muy armonioso y sano. Close. Cerramos. Open the inside. Slowly lower the hands. Llevamos las manos frente al ombligo, conectando con el espacio interior del dantimbajo. Al nivel más puro y sutil del chi. El dantimbajo se expande. Se expande a todo el cuerpo. Se expande al universo. El dantimbajo se vuelve el centro del universo. El centro del dantimbajo se vuelve el centro del universo. Desde el centro del dantimbajo. Cerramos. 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 Se abren y se mezclan en el Universo. Cerramos. El Chi puro del Universo adentro. El Chi es abundante. El Chi fluye bien. Todas las funciones de maravilla. El Chi puro del Universo es brillante y transparente. El Chi puro del Universo es brillante y transparente. El Chi puro del Universo es brillante. Abriendo. El Timo se abre. Las Glándulas sexuales se abren. Las Glándulas linfáticas se abren. En el espacio interior del Dantin, todo el sistema inmune se vuelve brillante, llenándose más y más de Chi. Todo el sistema inmune se activa. Cerramos. El Timo se abre. El Timo se abre. Y el Chi del Universo entrando profundo, transformándose. El Timo se abre. 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 Abrimos. ¡C Şu raro! Abrimos. Alegres. El sisters can become strong. El Sistema inmune se vuelve fuerte. Desde el nivel de chi, la conciencia se mezcla juntos. Cerramos. Cerramos. Abrimos. Muy puro y claro. Sostenemos una bola de chido. Y le elevamos frente al pecho. Al nivel delante y medio. Con una sonrisa anterior. Desde el interior profundo delante y medio. Elante y medio se expande. El corazón, pulmones y el pecho de Chi se abren. Se expande. Y elante y medio, más y más grande. Abarcando el cuerpo de Chi, mezclándose con el gran campo de conciencia puro. Elante y medio se expande al universo y se vuelve el centro del universo. Abrimos. Les three. Sun time. Sun time. Sun time. Sun time. Sun time. Cerramos. Relajad. El chi es abundante. Abrimos. Todas las células se abren. El interior de este estado puro se abre. Climb. Cerramos. Observe chest inside the physical immune system. Turn into chi. Taste the bone become pure chi. Bright. Los huesos se transforman en chi brillantes. Thumb is glad. El timo, la tiroides, se vuelven brillantes. El espacio interior se abre. Glándulas linfáticas en el pecho y cuello brillantes. Se expanden. Trace into all the immune organs. Glándulas. Open. El espacio interior del pecho. Todos los órganos, glándulas, se abren. Ok. Abrimos. Together with the whole middle dante in chi. Together with the universe. Open. El dante in medio. Se fusiona con el universo abriendo. Se mezclan. Se mezclan. Y se transforman. Climb. Cerramos. Our consciousness here. Nuestro campo de conciencia pura. Is that a Juan. Juan, this information up here in our consciousness here. Se transforma. Y esta información aparece en nuestro campo de conciencia. Abrimos. Abrimos. Prquee. Oso. oso la fuerza. Cerramos. Oso. No se transforma. No se transforma. Y esta información aparece en nuestro campo de la región y esta zanz guioreless de la directionsa تcharGA en nuestro cuerpo. elevamos las manos, mezclándonos con el Dante en alto, el espacio interior del Dante en alto se expande, marcha con todo el cuerpo del Chi, marcha con todo el campo de conciencia, desde el centro del Dante en alto, abrimos, sientan las neuronas transformarse en Chi puro, la glándula pituitaria, la glándula pineal se mezcla con el campo de conciencia, cerramos, el Chi del universo se mezcla con el interior profundo. Abrimos. 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 Cerramos. Abrimos. 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 El interior más y más profundo. Abrimos. 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 Feel the purity of our consciousness here. Sientan la pureza del campo de conciencia. Hold the chi ball. Mower down. Pull in front of the chest. Hold a big chi ball. The big chi ball merge with the whole chi body. La pura de chi se mezcla con todo el cuerpo de chi. Y todo el cuerpo de chi abre y cierra. El campo de conciencia. Observa el interior a un nivel muy sutil. El nivel más puro y sutil se abre. El sistema inmune en todo el cuerpo. Más y más fuerte. Climb. 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 Mejorando nuestra vida. Este sistema inmune existe en todo momento. Ahora limpia todo tipo de virus desde el estado de conciencia pura. Abriendo y limpiando todos los problemas en nuestro cuerpo y en el mundo. Abrimos el campo de conciencia y se mezcla con todo el mundo. Se transforma, todos los bloqueos desaparecen. Cerramos, el chi entra, se transforma, limpiando a un nivel muy sutil. Limpiando todas las células en el interior. No puedo escuchar la vida. ¡Oh, no! Abrimos. Nos abrimos a la suciedad humana. El espacio de todo el planeta está en la conciencia pura. Se transforma. Se transforma. Se transforma. Todo tipo de virus se transforman y desaparecen. Continúen abriendo al universo puro infinito. Todo es Chí puro. Cerramos. A big transformation. El Chí puro del universo entra al cuerpo. El Chí nutre el interior. From deep inside of all the good information open. Toda la buena información se abre. El campo de conciencia se abre. Se mezcla en todas partes. Con el mundo natural y la asociencia. Con todo el espacio del planeta. All the space around the Earth. Even in a very, very tiny, pure space. Hasta el espacio más diminuto. Consciously fear to give information together. El campo de conciencia se unifica, se transforma y desaparece. Todos los virus desaparecen. Todos los virus desaparecen. Continúen abriendo. No. 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 Limpio y claro. Sostengan la bola de Chi. Sientan la conciencia pura, vacía. Todo se mezcla en uno. El campo de conciencia, el cuerpo de Chi y el universo son uno. Relajados. Relajados. Feel free. Our deep inside. Feel with society, natural world. Diverse. Todo se mezcla y se unifica claramente. Desde este estado pronunciamos las cinco palabras, creando una gran transformación. Conecate. 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 conecate ¿Qué es eso? Silenciosamente. Oh, es un sonido muy lentamente. Silenciosamente. 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 Sientan la totalidad infinita, brillante y transparente. Muy armoniosa y sana. Desde Bai Hui, estiramos las piernas, nos ponemos de pie y parándonos sobre el Chi, juntamos los pies. Elevamos el Chi, elevamos la bola de Chi, hasta arriba de la cabeza. Vertemos el Chi, a través de Dante, de Dante en alto, limpiendo y nutriendo el interior. A través del cuello, vacío, a través del Dante en medio, vacío. Limpio y claro, hasta el Dante en bajo. Vacío. Relajamos las manos a los costados, sostenemos la bola de Chi y la elevamos. Elevamos el Chi. Hasta arriba de la cabeza. Vertemos el Chi. A través del Dante en alto. El cuello. Mira, Dante. Dante en medio. Lower, Dante. Place la mano de Duchi. Dante en bajo y colocamos las manos sobre Duchi. Siente bien, siente bien, que es muy feliz y siente muy feliz. Esperamos un smile. Con una sonrisa interior respirando. Siente lo hermoso que eres y te amas a ti mismo. El hermoso cuerpo de Chi y la hermosa conciencia. Todas las células alegres sonriendo con una sonrisa interior. Now, everybody in our Consciousness community, everybody realize we have already formed a higher level of awakening. Ya estamos formando la comunidad de conciencia global. En esta comunidad todos se aman unos a otros y se ayudan unos a otros. And become either. Relajamos las manos a los costados. Abrimos lentamente los ojos. Muevan lentamente el cuerpo y sientan que su cuerpo es muy brillante. Muy flexible. Muy flexible. Ok. Our session is over today. Muy bien. Muy bien. Nuestra sesión ha terminado por hoy. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Oscar. Hasta mañana. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. En la noche también. En la noche también. Gracias, buen día. Gracias.